Muy bien, estamos en Chile, vamos, ahí está. La vida qué lindo son los paisanes, la vida qué lindo es el pavo real, hui, pa, ya, ya, y ustedes. La vida qué lindo es el pavo real, hui, pa, ya, ya, y la vida más lindo son los paisanes, Poema, la vida de la Gabriela Mitral, huipa yayay, la vida que lindo son los paisanes, huipa yayay, Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, vale el doble y el triple, dice la gente, huipa yayay, Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, huipa yayay, dice la gente, si, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, huipa yayay, corre que ya te agarra, mi calor es para.